El DHC2 trata de integrar o trata de crear una red donde todos los dispositivos interactúen de forma grupal, es decir, no solamente haciendo sus tareas individuales, sino que ofreciendo unas tareas de grupo, ofreciendo una colaboración. El avance más significativo que se ha hecho en el DHC2, aparte de añadir nuevos dispositivos, ha sido el que no exista ese concentrador, sino que cada uno de los equipos por sí es inteligente a través de una serie de adaptadores y todos se comunican con el DHC2 de forma que si un equipo, por lo que sea, pierde conectividad, el resto de la vivienda sigue entero funcionando. Teníamos, por un lado, el universo de la domótica y el hogar digital, por otro lado, el universo de la robótica de servicios, por otro lado, todo lo que está emergiendo de los electrodomésticos inteligentes, todos los temas de seguridad, todos los temas de eficiencia energética. Entonces, el valor añadido que pretendemos aportar es generar una plataforma que encaja cada uno de estos ámbitos disjuntos bajo un mismo paraguas. La casa, cuando yo me salgo, la casa se cierra como búnker. Cuando yo entro y yo soy un coche autorizado, pues todo el sistema, a partir de la cámara de vídeo, todo el sistema lo que hace es que la casa se abra. Se abra para identificamos que desde el coche soy un huésped de la casa. Entonces, quiero que se me abra, quiero que la rumba vuelva a su sitio y deje de aspirar porque me molesta el ruido. Quiero que se me abra el portón, que se me suban las persianas. En un día con esta luz necesito que se me encienda la luz. Necesito... Bueno, pues todo eso es una tarea colaborativa dirigida por un dispositivo, que en este caso es la cámara. En la bolsa leve subida del IBEX 35, con Sacir como protagonista en pleno desencuentro... Lo que aquí intentamos aportar es que desde que uno compra un electrodoméstico inteligente, un robot de servicios, o pone una domótica, lo saca de la caja y lo instala, automáticamente la casa, la inteligencia del sistema, descubre sus funcionalidades, las integra para que sea muy fácil de disfrutarlo, con una configuración mínima, sin una necesidad de manual de usuario y con unos beneficios inmediatos en cuanto a que mi casa es más segura, mi casa es más eficiente, mi casa es más saludable, mi casa es más confortable... Pues la ventaja es esa que al final yo, desde el sofá de mi casa, yo tengo todo el sistema controlado en la televisión, yo puedo encender, apagar una luz, subir una persiana... O cuando yo llego a casa, por ejemplo, pues el aspirador se va a su base a cargar y deja de molestarme porque sabe que yo he llegado a casa en el momento que detecta la matrícula del coche o que yo abro el portón de la vivienda o la puerta de la vivienda con una tarjeta inteligente. Podemos tener siempre controlado desde cualquier dispositivo, bien sea desde la televisión, bien sea desde el móvil, desde una tablet, tanto el coche eléctrico, de acuerdo, controlar en todo momento el consumo, en qué situación está, qué localización tiene el dispositivo de la rumba, por ejemplo, me facilita despreocuparme totalmente de pasar la aspiradora. El robio, pues en un momento determinado, me da la posibilidad de que desde la televisión pueda controlar cualquier movimiento de la casa. Bien, pues por un niño pequeño, las cámaras de seguridad me identifican en todo momento quién está pasando. Nosotros como estudio lo que hacemos es el desarrollo, sobre todo, nos hemos centralizado mucho en el desarrollo de la parte de energía, es decir, saber en todo momento los dispositivos, la parte de energía que tienen, su consumo, su localización, potenciar o el ahorro energético y también en todo lo que es la parte de tareas colaborativas y la parte de inteligencia entre los dispositivos. Cuando hablamos de inteligencia es que un dispositivo sepa reconocer las cualidades de otro dispositivo. Ingenium, básicamente, se ha encargado del desarrollo de hardware, de todo el desarrollo de adaptadores que se encargan de comunicar cada uno de los equipos que tenemos en la vivienda con el DHC2. Bien un equipo que controla todo lo que era la domótica, que se llama Edbus 3, bien adaptadores para controlar los aspiradores de la rumba o los servicios de jardín o lo que sea, cada uno de los adaptadores, o sea, toda la parte de hardware es lo que ha recaído en Ingenium. Si bien Ingenium su foco es fabricar producto y si bien el foco de la universidad es desarrollar la tecnología, el nuestro es que todo eso que se fabrica y se desarrolle, pues realmente aporte valor y se pueda aportar en el mundo real, cubriendo las necesidades reales que el mercado está demandando. La gran ventaja es que si logramos que muchos fabricantes se adhieran a esta tecnología, que por otro lado es libre, pues al final el usuario sin falta de hacer nada de ningún tipo de programación va a tener todos los servicios en su vivienda, en su televisión, en un móvil, en todos los dispositivos que hoy en día llevamos con nosotros, de forma nativa sin tener que hacer ningún tipo de programación ni tener un experto por medio que encarece estos sistemas. Muy bien. Muy bien. Buenas하다. Buenas tardes. Buenas tardes. investigative suction. Escríbete al canal.